Lo previsto es que para febrero del siguiente año ya esté el Hospital Municipal del Niño 460 con los servicios que tiene actualmente el Hospital Municipal del Niño. El nuevo Hospital Municipal del Niño 460 generará un ahorro anual de cerca de 2.5 millones de pesos en renta. Dos millones y medio aproximadamente anuales de renta al mismo Hospital del Niño. Es un recurso que se va a asignar para la operatividad del mismo. La Dirección Municipal de Salud Pública prevé que inicie operaciones en febrero del año 2025. Pues algunos sí, la verdad es que estamos proyectando que más del 80% del equipamiento del Hospital del Niño será completamente nuevo. Y esto pues debido a que justamente es un lugar donde los equipos que tiene el actual Hospital del Niño pues ya no podrían tener una adaptabilidad adecuada en el actual Hospital del Niño. Hablamos de áreas como las mesas quirúrgicas, autoclaves, máquinas de anestesia, etc. Un mobiliario que pudiera ya no ser funcional ni que se pudiera adaptar de manera adecuada en las nuevas instalaciones. Con imágenes y edición, dejo el Flores Barbosa en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercadurtado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!